Antes de que llegue el verano, su bolsillo sudará. Las gasolineras se preparan para un aumento de precios que afectará a conductores de costa a costa. Así comienza su noticiero, Estrella TV. Con una muy mala noticia, el precio de la gasolina en el país se dispara nuevamente y no precisamente por el conflicto en Medio Oriente. Los consumidores comenzarán a sentir el golpe en el bolsillo antes de que inicie el verano. Laura Ortega nos explica a qué se debe esta alza. Los altos precios de la gasolina son una queja constante y un dolor de cabeza en los bolsillos para los consumidores en casi todo el país. Y lo peor es que se espera que los precios sigan aumentando. Esta semana es una semana de transición en la que un grupo de estados muy poblados como Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Nueva Inglaterra y algunos otros cambian a la mezcla de gasolina de verano que son unos 30 centavos más cara, dijo Tom Closa, jefe global de análisis energético del Servicio de Información sobre el precio del petróleo. Por lo que algunos lugares en el noreste se acercarán a los 4 dólares por galón y el promedio nacional probablemente suba alrededor de 3.75 dólares o un poco más. Según datos de la AAA, en el último mes los precios del combustible aumentaron por lo menos 20 centavos. Entre las causas están la cercanía de la temporada de verano, además de otros factores como el mantenimiento de las refinerías específicamente en la costa oeste, el cambio a una mezcla distinta de gasolina que impide que se evapore a causa de las altas temperaturas y el incremento de la demanda por la temporada de vacaciones. A todo esto se le suma el riesgo de que empeore la situación en el Medio Oriente como la guerra que actualmente sostiene Israel y la franja de Gaza o recientemente el ataque aéreo por parte de Irán en contra del territorio israelí. Esto sería una inflación más alta y una producción más baja y aproximadamente un aumento de los precios del petróleo del 15% y un aumento de la inflación a nivel mundial alrededor del 0.7%. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega.